Hablemos de Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Comenzamos el programa de hoy informándonos sobre la investigación de un nuevo método para cuantificar la presencia de melanoma en los lunares, con Leonel Maracrida, científico e investigador del Instituto Pasteur. Bueno, es una colaboración muy bonita que empezó hace dos años o tres años en el Hospital de Clínicas con parte del grupo en el Hospital de Clínicas de la UBA y en el Instituto Pasteur. En el cual una estudiante de dermatología, una residente de dermatología, Sofía Martínez, y un estudiante de ingeniería biológica, la carrera de ingeniería biológica se lleva en Paisandú, que luego de hacer una pasantía por la unidad se vino a trabajar con nosotros, Bruno Schutti, empezaron a trabajar juntos en desarrollar un nuevo método que nos permita cuantificar la presencia o no de melanoma en lesiones de lunares, que es un procedimiento que se hace habitualmente en base al entrenamiento de un anatomopatólogo dermatólogo que mira, digamos, cortes histológicos y en base a haber aprendido a reconocer ciertas estructuras o ciertas formas patognomónicas de expresión de los melanomas, puede decir, sí, esto es un melanoma de tal grado o de tal otra característica. Lo que nosotros propusimos en base al trabajo que desarrollamos en la UBA es utilizar una herramienta que en principio nos permite generar una especie de mapa o una especie de huella dactilar molecular de algunas moléculas que están dentro del tejido que tienen características autofluorescentes. O sea que si uno las ilumina con una cierta, digamos, luz, con un cierto tipo de luz, estas pueden florecer, pueden producir, digamos, una luz fluorescente y en base a la presencia de una o de otra o de varias de ellas, logramos aprender que podemos diagnosticar dónde hay una región que hay una lesión melanocítica por melanoma y no por un nebo que sería un lunar normal y sano. Eso terminó básicamente en un trabajo científico que publicamos el año pasado, a fin de año, en una revista de oncología internacional y que ahora nos plantea un montón de, digamos, de potencialidad para interaccionar con el diagnóstico clínico y entender cómo colaborar con el anatomopatólogo dermatólogo en mejorar, ser más eficientes y ser más, digamos, efectivos, no solo en el diagnóstico, sino en la estratificación, digamos, de los diferentes tipos de melanoma. Eso puede tener implicancias en el tipo de tratamiento, qué tema deban de seguir o no los pacientes. Y, bueno, es un muy lindo proyecto como una investigación fundamental en conexión con un grupo clínico y de investigación clínica puede tener un producto concreto que ayude, digamos, al día a día y a los pacientes que sufren esa patología. Seguimos con más información en Hablemos de Salud. Turno de Laura Costa, higienista dental, para hablar sobre la técnica del cepillado. Si bien la técnica del cepillado es universal, no todos tenemos la misma sonrisa, la misma aparatología en boca. Hay gente que tiene prótesis removibles, fijas, ortodoncia, distintos sistemas que hacen que la técnica de higiene sea diferente y no solo con el cepillado se puede lograr. Por eso tenemos que tener en cuenta y conocer todos los elementos que hay hoy en día para poder hacer correctamente la higiene, sea el hilo dental, irrigador bucal, enhebrador de hilo, en caso de no poder pasarlo. Hay muchos elementos que se pueden utilizar y que el higienista les debe ayudar a usar para poder mantener la boca en salud, para hacer una buena higiene y para que se adecue a la que cada uno necesita. Por eso es importante acudir a la consulta, poder conocer estos elementos y, como siempre les digo, mantener la boca en salud de la mejor forma. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.oy El doctor Díber Fernández, director departamental de salud de Canelones, nos informa hoy sobre enfermedades de transmisión sexual. Se refiere a la sífilis. La sífilis es una enfermedad que prácticamente había desaparecido. Las secuelas de la sífilis son neurológicas. A veces aparece, digo, se transmite, en el caso de las mujeres embarazadas, a los niños, y son realmente situaciones graves en cuanto a las afecciones o a las secuelas neurológicas y a la calidad de vida de esa gente. Estamos diagnosticando en el departamento más de 40 casos por mes, en todo el departamento, porque el preservativo se veía como un método anticonceptivo, pero muchas veces el método anticonceptivo es otro, son los parches o son las pastillas, entonces se deja de usar el preservativo. Y, por supuesto, es en relaciones de parejas no estables, por lo general, que se da. Hacemos un llamado fundamentalmente a los jóvenes a que usen preservativo, a que se controlen y que se informen acerca de los riesgos que tienen estas enfermedades venerías, que prácticamente no existían y que hoy por hoy nos están ocupando y preocupando muchísimo. Hay un seguimiento continuo, contamos con la colaboración de los prestadores con los que trabajamos, digo, lo nuestro es el Ministerio de Salud Pública, los prestadores privados como las mutualistas y la pública como es hace, estamos en permanente contacto y llevando siempre información y hay mucha receptividad. Info Residenciales es el buscador de residenciales creado por Adorama para reforzar el compromiso ético, responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la tenemos que cuidar y proteger y más en estas épocas del año. En Galeot llegaron estas mangas protectoras de los rayos ultravioletas. Hay de varios colores y las podemos usar al aire libre, en la piscina o en la playa. Llame ahora al 092-363-3700 porque si no, te quedas sin tu pedido. En Galeot.uy, todo lo encontrarás. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarias de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país. Que le brindarán una atención con calidad certificada. Y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Y en este espacio la doctora Gabriela Novello responde a consultas sobre la técnica del implante capilar. Es una técnica de bajo riesgo que requiere unas 5 a 6 horas de procedimiento. En donde consta de tres etapas, una etapa de extracción. Luego se realiza con el paciente ya boca arriba. En el caso de los cirujanos plásticos quienes hacemos el diseño. Esto es muy importante a la hora de elegir la clínica en la cual se va a realizar el implante capilar. Y luego procedemos a lo que es la colocación. Los requisitos preoperatores son muy sencillos. Pedimos una valoración general, demograma, crisis y glicemia. Y electrocardiograma. Una valoración de todo procedimiento con anestesia local. Y también le aconsejamos que eviten tomar vía oral días previos, antiagregantes y antiplaquetarios. El postoperatorio, si el postprocedimiento, lo que le aconsejamos al paciente es que duerma con dos o tres almohadas los primeros tres días. Que se coloque frío en la zona distal a la zona implantada. O sea, en la frente, en el entrecejo, en la región temporal. Frío sobre todo los primeros dos días. Fundamentalmente el postoperatorio más intenso son los primeros tres días. Destacamos que el paciente puede reincorporar sus actividades al tercer o cuarto día. Si le sugerimos que no realice actividad física de impacto por 14 días. Realizar actividades manuales que nos ayuden a eliminar el estrés y a incentivar el razonamiento y la autoestima es muy importante para las personas. Es por ello que invitamos a estudios a Damián Salero para que nos hable sobre su experiencia como docente en tu arte 3D. La experiencia de estos años nos ha llevado también a conocer a nuestros alumnos. Y no solamente las personas jóvenes vienen a realizar la capacitación, los cuales buscan una salida laboral al mercado. Sino que también las personas mayores, las cuales buscan desestresarse, manipular el producto, conocerlo. Porque les ayuda al poder cognitivo, a desarrollar la memoria, a manipular el producto. Ya que vienen a trabajar, a hacer proyectos como relojes, como mesas, como cuadros, joyería. Y todo lo que les gustaría tener en su hogar también con resina epoxi. Es un placer y un orgullo para nosotros ver cómo manipulan la resina epoxica y ver los logros que van creando paso a paso con este tipo de proyectos. Ya que aprenden a trabajar con un producto el cual pueden manipular fácilmente. Pueden trabajar fácilmente como las mesas y los relojes que realizan. No son pesados, entonces les permite poder desarrollar libremente y muy fácilmente este tipo de trabajos. Como les dije, van a poder realizar proyectos increíbles con sus propias manos. Y todo lo que imaginen lo podrán llevar a cabo con resina epoxi. Y lo más importante es que no solamente van a desestresarse realizando este tipo de proyectos, sino que también van a mantener amistades que perduran con el tiempo. Hoy vamos a dialogar con el médico nefrólogo Gerardo Pérez sobre el riñón y sus funciones y la importancia de este organismo en nuestra salud. Los riñones vienen a ser como el filtro del cuerpo. Esos son los órganos encargados de depurar la sangre. Nosotros comemos y al comer procesamos los alimentos, se realiza el metabolismo y se van generando sustancias de desechos que hay que eliminar. La eliminamos por vía de la orina y por vía digestiva, ¿verdad? Con la materia. Ahora, la importancia de preservar la función de los riñones es vital. Es vital porque si los riñones no funcionan adecuadamente, nos intoxicamos. Nos intoxicamos y se van comprometiendo la funcionalidad de todo el sistema, de todos los órganos del cuerpo. Comprender que los riñones tienen esa función de depurar es muy importante y es que las personas entiendan que con un par de exámenes muy simples pueden empezar a controlar y tener idea de cómo están funcionando sus riñones. Con un examen de sangre donde se estudian dos sustancias, creatinina y urea y con un examen de orina, eso es común que se realiza en los exámenes del carnal de salud. Es importantísimo tener el carnal de salud vigente. Si hay indicios que la persona pueda, digamos, inferir de que algo le está pasando a nivel de los riñones. Por ejemplo, si ya tiene más de 65 años, ya es obligatorio que se empiece a controlar. Si tiene antecedentes de familiares con enfermedades renales, con más razón. O pacientes en diálisis, con más razón controlarnos. Si es diabética la persona, si tiene hipertensión arterial, o si se trata de hombres, por ejemplo, que pasamos los 40 o los 50, ya tenemos que prestar atención a la vía urinaria porque la próstata crece y obstruye, comprime el ureter en la salida, genera hipertensión hacia el sistema urinario y dificulta la micción. Eso hace que los varones, los mayores, tengamos que levantarnos de noche a orinar más veces o orinamos más veces durante el día. Eso es porque hay una compresión que dificulta la salida de la orina, se acumula la orina hacia atrás, los riñones empiezan a dilatar. De manera que es muy importante cuidar esos grandes puntos que señalen. La diabetes, la hipertensión, la parte obstructiva del aparato urinario y después cualquier persona que va a orinar, por ejemplo, y nota que cuando orina se hace mucha espuma en el water, atentos, porque puede estar perdiendo proteínas. Y eso, en un examen de orina, ya se puede percibir. Hay que estudiarlo y eventualmente llegar a una biopsia renal y hacer un diagnóstico histológico de cuál es la afectación a nivel de los glomerulos. Pero, básicamente, es tomar conciencia de la importancia de la función de los riñones que nos ayudan a mantener el equilibrio interno, el equilibrio ácido-base y en mantener, digamos, la sangre depurada. Y en este espacio de odontología, una vez más, la doctora Laura Sánchez responde a sus consultas. En esta oportunidad queremos transmitirles otra terapéutica en la cual nos ayudamos de gran manera y es un gran apoyo la utilización de nuestro láser quirúrgico y terapéutico. Todos sabemos lo que son los tratamientos periodontales, los tratamientos en los cuales se ve afectada la ansía y el soporte óseo de la pieza dental, en los cuales las piezas empiezan a tener movilidad, hay mucha inflamación, generalmente sangrado y convencionalmente se hace el tratamiento de raspado y alisado. ¿Qué son esos tratamientos? Son tratamientos en los cuales, antiguamente, se tenía que desplegar un colgajo, o sea, separar la ansía del diente, raspar con determinados instrumentos, sacar el sarro, sacar todos los patógenos y luego cerrar a través de puntos, a través de suturas. Utilizando actualmente el láser e irrigaciones, que son una serie de productos que se colocan entre el surco que se forma entre la ansía y el diente, nos evitamos ese tipo de tratamientos tan cruentos. Por eso lo que le queríamos transmitir es esta alternativa de tratamiento que es muy exitosa y le evitamos al paciente ese operatorio tan cruento con suturas y también el procedimiento invasivo de abrir y raspar la pieza dental. Simplemente, con sesiones de irrigaciones y aplicación de láser, deja la pieza en condiciones para que esas fibras, sin ningún tipo de patógeno que le impida y sin ningún tipo de irritación, se vuelva a insertar a la pieza dental y disminuye toda la movilidad que tiene la pieza, dándole más tiempo en boca y sobre todo más salud al paciente. En Galeot, Fabián y Fabiana continúan premiando durante el mes de abril a los televidentes de Hablemos de Salud. Participa enviando un WhatsApp con la palabra Hablemos al 092 13 3700. Recuerda, hablemos al 092 13 3700. Centro de Salud Palas Atenea. Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Posohospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos. 095 273 538. www.palasatenea.com.uy A los uruguayos nos gusta mucho tomar mate y llevarlo a todos lados. Por eso en Galeot encontramos el mate ideal. ¿Y saben por qué es ideal? Porque tiene tapa. Así no se nos cae ni una gotita de hierba. Llame ahora al 092 13 3700, pero rápido. Porque si no, te quedas sin tu mate. En Galeot.uy, todo lo encontrarás. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero, maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay. En 7 años trabajando día a día, decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo, estimulando el razonamiento, la creatividad, el autoestima del poder crear, el poder superar obstáculos. La resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento. Unite al mundo del revestimiento apóxi en tu arte 3D. Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954-097-304-574. Ante un dolor de pie, el doctor Juan Andrés Cabrera nos dice qué hacer. Y nos hace especial hincapié en no automedicarse. Frente a una situación en la cual, por ejemplo, pisamos mal y nos genera un esguince o una fractura de alguno de los huesos del pie, uno habitualmente lo que hace es se toma por cuenta propia analgésicos y antiinflamatorios. Y es esta situación en la que tenemos que prestar mucha atención, porque los analgésicos antiinflamatorios tienen efectos adversos y contraindicaciones que son muy importantes a tener en cuenta con la patología que el paciente tenga de base. Si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene algún problema en los riñones, no puede tomar cualquier tipo de analgésico. Por eso la importancia de que no nos automediquemos, de que no nos indiquemos medicamentos que pueden ser nocivos para nuestra salud. Por eso la importancia de que consultemos a nuestro médico y de esa forma encontrar la causa que está produciendo ese dolor para que de esa forma encontremos el mejor tratamiento de esta situación. En cuanto a la solución a esta situación, al dolor de pie, lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuál es el origen del dolor. A partir de allí es que vemos distintas estrategias para tratar esta situación. Desde medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, pasando por la rehabilitación, por la fisioterapia. Y cuando la situación de este dolor genera una incapacidad al paciente, está el intervencionismo en dolor. Sabemos que esta situación es la aplicación mínimamente invasiva, prácticamente indolora de sustancias como el ozono, el plasma y la radiofrecuencia que generan un muy buen resultado para el dolor que el paciente tiene a ese nivel de su cuerpo. Por lo tanto, les reitero la importancia de que consulten al médico ante un mínimo dolor para que de esa forma se haga un correcto diagnóstico y a partir de allí un adecuado tratamiento. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y en este segmento, la doctora infectóloga Daniela Paciel se refiere al dengue. Nos habla de los síntomas, su transmisión y la evolución en la persona infectada. Si uno presenta síntomas y viene de un viaje del exterior, cuidarse para que le lleguen a un diagnóstico, pero además para no transmitir la infección. Por otra parte, las personas que están en Uruguay y que no se han movilizado a ningún lado, si empiezan con síntomas de este tipo, también tienen que consultar. Pero no hay que generar pánico, porque recordemos que si bien existe la posibilidad de presentar una infección grave, no es la mayoría de las personas. Existe en el dengue en particular una clasificación clínica que uno hace, que es el dengue leve, que habitualmente no da mayores sintomatologías que las que mencionamos. Luego está el dengue en las personas que tienen comorbilidades, es decir, que tienen alguna afectación clínica de base que puede predisponer a presentar una infección más grave. Y tenemos también el dengue con elementos de alarma, que creo yo que es donde más el personal médico tiene que instruirse para poder reconocer el dengue, que es en aquellas personas que clínicamente o en los estudios que se pueden llegar a hacer para clínicos, estudios de sangre, se evidencia la posibilidad de que esa persona evolucione a una forma más grave. Y luego están las formas graves, de presentación grave, que generalmente son pacientes que se presentan con lo que nosotros les decimos shock, que es un estado en el que la presión cae mucho, es un estado en el que el cuerpo no puede mantener las exigencias del propio cuerpo y eso ya estamos hablando de un estado de extrema gravedad. No se presenta el dengue directamente con esta situación. El dengue habitualmente antes de llegar a esa situación clínica se presentan las otras etapas. Si uno tuvo la posibilidad de haberse expuesto, tener en cuenta que debe seguir utilizando este protector para que los mosquitos no puedan adquirir la infección y adquirir el virus y transmitirlo en la población y tener sobre todo en cuenta las medidas que aconseja el Ministerio de Salud Pública para impedir que la población de mosquitos siga creciendo y siga transmitiendo el virus. Seguimos con más información. Vamos a hablar de medidas preventivas para reducir las alergias respiratorias con la doctora, pediatra, especialista en alergias, Gretel Morena. Nosotros tenemos que pensar que la condición alérgica se hereda. Esto viene por condición genética, ya sea por vía familiar, de vía de mamá o vía de papá. Ahora, si yo tengo una familia que tiene antecedentes alérgicos, es muy probable que ese niño herede esta condición alérgica, lo que nosotros llamamos predisposición a la atopía. Si este paciente hereda esta condición, hay algunas cosas que se pueden hacer desde el embarazo. ¿Por qué? Porque si tú heredas la condición alérgica, heredas estos genes, hay situaciones durante el embarazo, y durante los primeros, nosotros llamamos mil días de vida de un niño, que es el embarazo y los dos primeros años de vida, que esas situaciones son factores del ambiente, medioambientales, que pueden hacer que este gen se despierte, se despierte mucho, se manifieste, se exprese mucho, o se exprese menos, o que no se exprese. Por lo tanto, si yo tengo una condición alérgica que posiblemente mis hijos puedan heredar, ya como mamá tengo que tener un embarazo con conductas muy saludables. Esta mamá tiene que alimentarse muy bien, no puede fumar, no puede consumir alcohol, no puede consumir ningún tipo de sustancias, tiene que tener una alimentación adecuada con los nutrientes esenciales, frutas, verduras, carnes, lácteos, y por sobre todo nosotros promovemos el parto natural. No uso injustificado de antibióticos, porque eso altera nuestra microbiota y la altera desde la etapa fetal. Por supuesto, la lactancia materna lo más prolongada posible, y durante el primer año de vida, sobre todo las condiciones saludables de crianza. Es muy importante que si nosotros queremos evitar que este gen se exprese, este niño crezca en un ambiente saludable, tenga alimentación saludable, hecha en casa, casera, sin conservantes, sin aditivos, que tenga un aire limpio dentro del hogar. O sea que yo te diría que se puede prevenir si nosotros tenemos en cuenta esta situación. Esto que yo les relato se llama epigenética. Son las situaciones del medio ambiente que van a influir en que estos genes se despierten y se expresen. Y deberían comenzar desde la gestación. Recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos, nos despedimos esperándolos aquí la próxima semana en la pantalla de su canal. ¡Gracias!